Mucho se ha hablado sobre la verdadera ecología de los automóviles eléctricos. Y es que, por el momento la única ventaja que tienen es no emitir gases contaminantes, de acuerdo con un estudio realizado por Harrod Korikeli de analista principal de sistemas energéticos del Argonne National Laboratory en Estados Unidos. No obstante, durante el ciclo de vida de un automóvil, las emisiones totales de carbono de un modelo eléctrico son menores que las de un automóvil con motor de combustión interna. Lo anterior se debe a que varios factores juegan un papel según el estudio de Argonne National Laboratory. Un Tesla Model 3 es menos dañino para el medio ambiente que un automóvil similar con motor de gasolina, después de haber recorrido 21,000 kilómetros. Para esta estimación, la investigación calcula las emisiones de los automóviles durante su vida útil, incluidos miles de parámetros como los metales utilizados para fabricar las baterías y la cantidad de plástico y aluminio que se utiliza en cada automóvil. De igual manera, el estudio tomó en cuenta que a modo de comparación, la investigación utilizó un Toyota Corolla de gasolina que consumía 14 kilómetros L y se estimó que ambos autos viajaron 278,660 kilómetros durante su ciclo vida. Si el mismo Tesla Model 3 estuviera en Noruega, donde casi toda la electricidad generada proviene de plantas hidroeléctricas, necesitaría viajar 13,500 kilómetros para contaminar el medio ambiente menos que el Corolla. En caso de estar ubicado en China o Polonia, donde la mayoría de la electricidad proviene del carbón, conforme a los resultados de la investigación, un sedán eléctrico de tamaño mediano produce 29 gramos de CO2 por kilómetro durante el proceso de extracción y producción, cifra que corresponde a más de 8,1 toneladas de CO2 antes de llegar a su propietario. Por su parte, un automóvil de gasolina similar produce inclusive en el peor de los casos, en el que el modelo eléctrico se carga sólo con electricidad proveniente del carbono produce 4,1 toneladas de CO2 por año, cuando un automóvil de gasolina produce más de 4,6 toneladas de CO2. en el que el modelo eléctrico se carga sólo con electricidad proveniente de CO2 antes de llegar a su propietario. en el que el modelo eléctrico se carga sólo con electricidad proveniente de CO2 antes de llegar a su propietario.